Bueno, comenzamos con las noticias. Otra forma de ingresar a los Estados Unidos es a través del asilo que se tiene que solicitar en la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero ahora ese trámite se debe realizar en línea. Y otro requisito es que las personas tienen que demostrar que han estado en México después del 5, o antes más bien del 5 de enero. Vamos a ampliarles esta información. Los migrantes nicaragüenses tienen la oportunidad a partir de hoy, 18 de enero, de solicitar en línea a través de la aplicación CBP-1 su solicitud de asilo ante los Estados Unidos. Este proceso es únicamente para quienes no poseen un patrocinador en el país norteamericano para aplicar al parol humanitario y están varados en México desde antes del 5 de enero. Además, deben tener pruebas suficientes para demostrar algún tipo de persecución. Una vez que esta solicitud sea aprobada, el CBP les enviará una notificación, ya sea por correo electrónico, y en esta notificación les dará hora exacta y fecha en la que estas personas pueden presentarse en los diferentes bordes fronterizos. Siempre tienen que establecer en qué lugar se encuentran, por dónde están, para que de esa manera el sistema pueda darles la entrada en el punto fronterizo correspondiente. Los nicaragüenses deben demostrar que están en México desde antes del 5 de enero, cuando se anunció el parol humanitario. De lo contrario, no podrán aplicar. O sea, ellos van a tener que demostrar, si estaban en un centro de refugio, decir cuál es el centro. Ellos pueden llamar al centro y preguntar. En estos centros de refugio siempre se anotan en listas. Ellos necesitan, si no estuvieron en un centro de refugio, las reservas de los hoteles. Normalmente los hoteles no te aceptan reservación si no es en línea. Con este proceso desean evitar que los nicaragüenses intenten llegar a la frontera de Estados Unidos de forma irregular y sin una cita previa. Toda persona que llegue al puerto fronterizo sin haber solicitado a través de esta aplicación una cita para poder presentarse en el borde fronterizo va a ser deportada de manera inmediata. De cruzar de manera irregular los Estados Unidos y sin ejecutar esta aplicación, los nicaragüenses serían expulsados y se les prohibirá la entrada hasta por cinco años. Lorenzo Vega Sánchez, Bosteve.